Hola y muy bienvenidos, me llamo Lourdes Estefan, soy presentadora de Sal y Pimienta, un programa de noticias de entretenimiento e interés general de Univision. En nombre de la Fundación del Consejo de Productos para el Cuidado Personal, Personal Care Products Council Foundation, la Sociedad Americana contra el Cáncer, American Cancer Society y la Asociación Profesional de Belleza, Professional Beauty Association, me complace darles la bienvenida a Luz Cabien, Siéntase Mejor, la versión en español del programa en inglés, Look Good, Feel Better, esta es la primera vez que se hace en español Luz Cabien, Siéntase Mejor y este es un programa gratuito, no médico, de productos neutros que les ofrece información para ayudarles a enfrentar los efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer que se reflejan en el aspecto, incluyendo los cambios en la piel, la caída del cabello y las uñas, así como la resequedad persistente en la piel. El programa de hoy también se grabará y archivará para poder verlo en el futuro en el sitio web de Luz Cabien, Siéntase Mejor, inmediatamente después de esta transmisión en vivo, en línea. Ofrecemos la experiencia de Luz Cabien, Siéntase Mejor, a quienes no pueden asistir a un taller en su comunidad local o a quienes no pueden o están interesados en conocer, pues, otro tipo de cosas. Por eso se hace este programa y para encontrar un taller en su comunidad, sí le queremos comentar que pueden usar el buscador de programas en nuestro sitio web en www.lookgoodfeelbetter.org. Nuestra retransmisión en línea de hoy presentará la misma información y las instrucciones que se ofrecen en nuestros talleres grupales comunitarios en vivo. Incluirá instrucciones sobre cómo tratar los cambios en la piel y el cutis, modos de lidiar con la caída del cabello y los cambios en las uñas durante el tratamiento contra el cáncer. Deseamos que este sea un programa interactivo. Por eso, si ustedes tienen preguntas, a medida que avanzamos en el taller, no duden en consultarnos. Y en la parte inferior de la pantalla, de la computadora, podrán escribir una pregunta o si quieren escribir un comentario, bueno, y las vamos a recibir. Y para permitir que el programa avance, responderemos a todas las preguntas del público que nos siguen al final del taller. Así que comencemos de esta forma y a mí personalmente me gustaría darle la bienvenida a nuestras expertas voluntarias que conducirán este taller. Me acompaña a mi izquierda la maquilladora Lili Rivera, quien conducirá la sección de maquillaje y cuidado de la piel. Y a mi derecha, la estilista Petra Belén Muriel, quien conducirá la parte del programa dedicada al cuidado de las uñas, el uso de pelucas y cobertores para la cabeza. También me complace muchísimo presentar a cuatro amigas, me atrevo a decir, cuatro participantes de este programa. Blanca, está Ana, está María y está Nubia. Ellas están aquí y yo le agradezco muchísimo por ser parte de este taller, ayudar a nuestros espectadores a disfrutar de este taller en vivo de Luzca Bien, Siéntase Mejor en la comodidad de sus hogares. Sé que disfrutarán esta experiencia, me atrevo a decirlo, y nuestros espectadores disfrutarán participar junto a ustedes. Así que me gustaría destacar y recordarles que Luzca Bien, Siéntase Mejor es un programa gratuito, no médico y promociona ninguna marca, no promociona ninguna marca que ofrece información. Pero sí, esa información está aquí y estas herramientas se las vamos a presentar para ayudarles a ustedes a lidiar con los efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer que se reflejan como le habíamos comentado en el aspecto, como los cambios de la piel, la resequedad, las manchas, los cambios en el tono de su piel, la hinchazón o la descamación o exfoliación de la piel, además de la caída del cabello, el efecto secundario también incluye, amigos, la caída de las cejas y también las pestañas. Además de proporcionar esta información útil y práctica para mejorar el aspecto y la seguridad en nosotras, Luzca Bien, Siéntase Mejor le va a brindar la posibilidad de usted reunirse con otras mujeres que están enfrentando los mismos problemas en un ambiente de comprensión, un ambiente de apoyo y sobre todo de diversión. Si es una paciente de cáncer, con cáncer, que participa desde su hogar, necesitará, así que anote estos siguientes elementos para seguir las instrucciones que ya Lili nos va a mostrar paso a paso. Mire, crema limpiadora, crema humectante, corrector, base, polvo, rubor, cejas, sombra de ojos, delineador de ojos, rímel, delineador de labios y lápiz labial. O sea, espero que lo tenga ya listo para estar todas empezando juntas porque en un programa comunitario en vivo, al comienzo de cada taller, si les quiero contar, se emite un video que es como una invitación a Luzca Bien, Siéntase Mejor y para que nosotros aprovechemos más el tiempo que tenemos hoy, pues no vamos a ver ese video durante esta transmisión en vivo. Ahora, si usted desea verlo, pues puede encontrarlo en la página principal de Luzca Bien, Siéntase Mejor. Espero que todas estén listas para comenzar, prepárense a relajarse, a divertirse mis amigas que están todas nerviosas aquí, estas amigas, pero mire, yo me voy a apartar y la dejo con la experta, con la mujer que sabe de lo que se habla de maquillaje. Nuestra querida Lili, bienvenida, bienvenidas de nuevo a ustedes. Gracias. Qué placer estas heroínas de verdad, muy orgullosas de ustedes, de mis queridas espadas. Pero Lili. Gracias Luz. Bueno, hemos cogido unos productos que hemos puesto juntos para su tono de piel, están asembrados en cuatro tonalidades, claro, mediano, oscuro y bien oscuro. Son productos que han sido donados por compañías y las empresas de la industria de cosméticos y los hemos asembrado aquí para que vayan bien con sus, las técnicas que les voy a enseñar hoy. Vamos a comenzar con un breve repaso de cómo limpiarse las manos. Vamos a usar un, ¿cómo me le llamaste? Desinfectante. Desinfectante. Es muy importante comenzar con las manos limpias, ¿ok? Pues cada una tiene, vamos a, les voy a enseñar cómo usar esto. A lavarse las manos. O lavarse las manos, siempre. ¿Tú también? Ah, yo también. Ay, sí. Manito limpia, manito limpia. Eso mismo. Ok, manitas limpias, manitas limpias. Ok, vamos a hacer aquí y cualquier exceso, a mí me gusta coger un, vamos a ver, un kleenex o una servilleta, ¿ok? Esto se le va a evaporar. Es muy importante que siempre comiencen con las manos secas, limpias. Bueno, el primer paso, vamos a usar una limpiadora. En el caso de cuando ustedes están pasando por quimioterapia y tratamiento, la piel pasa por muchos cambios y bastante, ¿verdad? Y si la piel suya fue aceitosa en algún tiempo, ahora va a estar más sensitiva y más deshidratada. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es alimpiarnos el cutis. Escojan una limpiadora cremosa o una loción. Ok. Aquí tenemos los desechables que son muy buenos. Vamos a empezar a limpiarnos la piel. Yo no me lo voy a quitar porque mi maquillista ya me maquilló y si me lo quito aquí al frente, a veces, ¡ay, no te lo puedo volver a poner! A mí ni me miren que salen corriendo. ¡Ay, no! Bueno, yo voy a hacer que me lo voy a hacer. Ok, bien, ya me lo quité. ¿Cómo van? Ok, es muy importante comenzar con una piel limpia. Muy bien. Ok. El segundo paso... Y delicado. Y delicado, sí. Sí. Ay, qué rico, ¿verdad? Piel limpia. Bueno, el segundo paso viene siendo el humectante. Aquí tenemos un humectante. Cada una tiene. ¿Ven? Es muy importante porque la piel se pone opaca, reseca, deshidratada. Es muy importante utilizar. Ah, otra cosa que se le olvidó decirle. Tenemos unos utensilios aquí que son... Disposable. Desechables. Desechables. Exactamente. Gracias. Pues vamos a utilizar eso porque no queremos transferir bacteria a la piel. Y al estarle poniendo las manos en el producto, pues vamos a usar las esponjitas. Ok. De esta forma. Y me gusta aplicarlo con toquecitos. ¿Está fría? Rico. Se refresca la piel. Se refresca la piel. Y acuérdense, no... Si la han puesto en la piel, ya no vuelvan a coger el lado que ya... Se lo vuelvan. Exacto. El otro lado. El otro lado. Muchas gracias. Gracias. Asistente. Bueno, entonces, a mí me gusta aplicarlo así, palmaditas. No pasarlo, sino... No. Palmaditas. No, palmaditas. Palmaditas. Acuérdense, la piel muy delicada. Te lo mereces. Trátala con mucho cariño. Ok. Eso se hace después. Para que no es envejez. No, eso por la noche, pero yo te digo, ese tipo es venerito. Ok, bien. Pues yo hago así, por la noche. Perfectamente. Ahora, es muy importante... ¿Sabe cuánto año tengo yo? ¿Cuánto año tiene usted? Pongo. No, pero dígame al final del taller. Vamos a seguir, porque si no, se va a armar un lío aquí. Hablamos ahorita. Bueno, también es muy importante proteger la piel de los rayos solares, UVB, UVA, que dañan la piel. Aunque no tengan tratamiento, es muy importante hacerlo siempre. Todos los días. En el mercado, sí, muy importante. En el mercado hay muchos humectantes que ya contienen el protector solar. Ah, 15 y más arriba de 15 también, ¿ok? Un mecho de 3. Bueno, si este no tiene, o este tiene, vamos a ver. No, no tiene. Así es que tendría, si este tiene la protección solar, ya lo tienen puesto. Vamos a pretender que lo tiene, porque no tengo un protector solar. Bueno, dime. Dime. Puede usar, si este no tiene, te puede poner un poco de, que venden en el mercado también, de protector solar. Sí. Ese sería el otro paso. Entonces sería, si la crema no tiene humectantes, no tiene protector solar, se pone después un protector solar y se continúa exactamente como lo tenemos pautado. El problemita es que tienes otro paso que hacer. Otro paso que hacer. Y a mí me gustan menos pasos, mejor todavía. Que venga el mezcladito. Pero si no tienes, siempre es importante, se lo pones encima, ¿ok? Ahora, una cremita de ojo me encanta. Así es que esto es un paso adicional. Ok, cogemos el lado que no he usado y coge un poquito. Esta área se seca fácil y aquí es donde empiezan las líneas. Arrugas, líneas, no me gusta usar la palabra arrugas. Líneas. Yo lo tengo. Ok, no, tú no tienes nada. Pero cuando ya está un poquito más avanzado en edad, ya tú sabes, empieza a salir. Pero para que no te salgan bien. Llevo con los años que tengo y todavía no tengo. Está bella, no te preocupes. Tiene que dar el truco, tiene que dar el truco. El truco es que cuando está... Buena comida. Ah, sí, buena alimentación. Exactamente. Y mucha agua. Mucha agua. Ok, moving along. Dormimos suficiente. Ok, bueno, pues ya pusimos la crema de ojos. El próximo paso es, vamos a comenzar con el corrector. No, el humectante también sirve como para suavizar la piel y tenerla más radiante porque bajo tratamiento la piel se pone opaca y seca y deshidratada. Y vamos a volverle a poner esa radiencia. El brillo. El brillo. Gracias. Otra pregunta, ¿es importante, por ejemplo, dejar secar el humectante antes de empezar el maquillaje o no importa? Dos o tres segundos. No mucho. No mucho. No, no, porque mira, cuando la piel está bien seca, ese humectante se lo va a chupar rápido, así, rápido. Mira, ya ella, ya lo tiene. O sea, que tres segunditos y ya uno inmediatamente se pone... Depende, porque si la piel está bien seca, ese humectante la piel se lo va a absorber Y en lo que vienes aquí, empiezas a ser así, ya está. Seca. Pero en otras personas, pues, necesitan un poquito más de tiempo porque la piel no está tan seca. Depende de en qué etapa de tratamiento está. Bien. Ok. Bueno, pues vamos a usar el corrector. Tienen un corre... Ah, es perfecto. Perfecto, perfecto. Ok. Vamos, bueno, como vamos a hacer las únicas que lo vamos a usar, nunca usen maquillaje, que lo vayan a prestar a otra persona. Ok. Nunca, nunca. Bacteria. Bueno, pues como este es el de Nubia, yo voy a comenzar aquí. Esta parte del ojo es siempre donde hay un poquito más de... Está un poco más... Sí, de ojeras y un poquito más oscuro. Vamos a comenzar en esta parte. Ok. Y lo van difuminando poco a poco. Me gusta usar el corrector primero, antes de la base, especialmente para cuando están bajo tratamiento. Y siempre utilicen uno, escojan uno que sea un poquito más claro que la piel. No muy claro porque no quieren esa... He visto muchachas que usan esto muy blanco aquí. Se ve muy feo. Bueno, pues vamos a seguir en el otro lado. ¿Cómo va, Blanca? Entonces, perfectamente. Si tenemos manchas en la cara y si las ojeras son muy oscuras, es preferible escoger un corrector que tenga un poquito de color, ¿cómo se llama? Coral peach. Un coralcito porque neutraliza lo oscuro. Y ayuda con las manchas. Entonces, en vez de usar algo muy claro, muchas veces usamos algo más claro pensando que va a tapar y no tapa, lo pone peor. Así es que usen un corrector que tenga un poquito de color coral. Coral. Un poquito de coral. Perdón, Lili. Dime. Hay un corrector también que lo he visto en el mercado cuando ando de compra a mi maquillaje que vienen en colores como verde. Oh, sí. Ya esas son técnicas muy avanzadas, mujer. Ese es otro workshop. Coral. Lleva todo el coral. Por ahora, no, muy buena pregunta porque yo los utilizo también, pero aquí no hay nadie con ese problema. Yo no es el problema. No, no. Ok. Hay diferentes, se llaman neutraliza el color de la piel. Ok. Entonces, pero para manchas, que es el problema más común, especialmente la mujer latina. Yo creo que cuando no está en quimioterapia, tu piel oscurece. Sí, a ti te pasó, ¿verdad? Tú me comentaste. Y con eso yo me tapaba. ¿Con cuál color, mi amor? Con el amarillo. Me ponía un poquito. Sí, amarillo. Entonces me lo difuminaba bien y después me ponía mi base. Exacto. Y te funcionaba. Y me funcionaba. ¿Y usted lo recomienda, Lleva? Sí, porque neutraliza el color de la mancha. Depende del color de la mancha también. Y de la piel de la persona, ¿no? Y de la piel, sí. El amarillo funciona, pero yo tengo mucho cuidado con el amarillo. Me gusta mejor un poquito más coral. 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 Prueba el coral la próxima vez para que tú veas. A ver cuál te gusta mejor. Depende del tono de tu piel también. Bueno, pues aquí estoy cubriéndole dos o tres manchitas o pecas. Todo el lado que quieras. Así es que si tiene algunas manchitas, ahí es donde se los va a... Por aquí. Ella no tiene mucho. No, no me salió. No, gracias. Me dijeron que con el trasplante me iba a manchar mucho la piel. Y no me dio nada, ni las uñas, nada. A mí me quedó. Qué bueno. Cada persona es diferente. O bueno que no le afectó así. Nada. No me afectó nada, nada. Ni la piel se me resecó mucho, nada. Yo, o sea... Bien. ¿Listas, chicas? El médico aterrá. Ok. Ahora vamos a difuminar esas áreas con la base. ¿Ok? La base le va a... Acabar de tapar las impurezas. Eso mismo. Aquí abajo. Este es mi teleprompter. Ok. Pues la base va a unificar el tono de la piel. Y se le va a ver un poquito más radiante. A mí, yo no voy a la calle sin base. Yo tampoco. Porque también va a devolverle esa piel saludable. Y va a salir maquilladita. Y te gusta más, para este tipo de situaciones, ¿te gusta más la base en líquido? Muy buena pregunta. La base en líquido es un poquito más ligera para la piel. No cubre mucho. Pero si necesita cubrir más, se puede usar una base en crema. En crema. En crema. La base en líquido. Algunas bases en líquido son más gruesas y funcionan bien. Pero si no es suficiente, una base a crema. Una base de crema. O sea, que depende del gusto de la persona, ¿no? Y del gusto. Y si hay mucha gente, ¡ay, yo no quiero mucha base! ¡Ay, no quiero una máscara! Pues lo que quiere es algo suavecito. Y otro tip, me alegro que hayas preguntado eso. Porque si no quieres mucho y si la base que tienes muy gruesa, aunque sea líquida, la puedes mezclar con tu humectante. ¡Tip, tip, tip! ¡Tip, tip, tip! ¡Qué buen truco! Un truquito. Y entonces, ¿saben lo que hay en el mercado que se llama tinted moisturizer? Ajá. ¿Es eso mismo? ¡Pum! Eso mismo. Mira, buen truco. Como voy aprendiendo. Entonces, ahí también le está añadiendo más hidratación a la piel. ¡Qué bien! Pues vamos a seguir. ¿Cómo van, muchachas? Bien. ¿Cómo le va? Muy bien. Yo veo a María sonriente, María. Bien. Ok. Ok. Entonces, Anubia, estoy siguiendo. Entonces, aquí... Te lindas el color como caramelo. Estás linda. Te quedó muy bien. A ver. Como caramelo. ¿Verdad? Bueno. Hace mismito. Entonces, cogemos... Casi es el color de mi piel. Ajá. Te quedó muy bien. La esponja la vamos a seguir usando para difuminar el corrector con la base. Y hay un truco para eso, Lili, porque a veces es difícil del corrector a la base. Yo no sé si le pasa a ustedes, señoras, que como que se ve la línea. Se ve como que esto es el corrector y esto es la base. ¡Problema! Problema. Por eso está la esponja. Ajá. Y palmaditas, 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 muy delicaditas. ¿Ok? Y hay que darse cuenta, hay que difuminar el cuello. No quiero que me caminen con una mascarilla. Y no tiene que seguir hacia abajo, solamente aquí. Sí. ¿Ok? ¿Cómo van, chicas? Muy bien. Muy bien. Ay, qué lindas se ven. Viste, hasta solamente un poquito de base ayuda. ¿Verdad? Le pone la tonalidad y la pone más bonita y más suave. Fresca la piel. Más fresca. Y la sienten fresquecita, sí. Bueno, yo a ver, cuando voy afuera uso un poquito de base, me pongo mi humectante, un poquito de máscara y un poquito de brillo de la piel. ¿Y cómo te sientes? Por mucho maquillaje, perfecta. Fabulosa. Exacto. Yo tengo otro truco. Ajá. Pero vamos, Lili. Ajá. Cuando no tienen mucho tiempo de ponerse maquillaje, porque aquí la vida es rápido, 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 escojan un color rojo de lápiz labial que le quede bonito. No todo color rojo le queda bonito acá a todo el mundo. Escojan un color rojo y se lo ponen, se lo aplican en los labios y ya está hecha. Y si no tienen ceja, un poquito de ceja y ya está. Porque el color, es el truco que yo tengo siempre con Petra, ¿viste? Y te levanta, el rojo te levanta. La venga roja para la calle. Una clienta me dijo, muchacha, una clienta me dijo a mí un día, muchacha, seguí tu truco, fui a la playa, no me pude poner maquillaje, me puse mi color de labios rojo, me puse unos sunglasses. Y un, y, Elizabeth Taylor. Ah, qué bien. Y funciona. Aprendí en tu sitio, que cuando uno tenía una hija, uno hacía así, se ponía un punto aquí. Sí, ese es el próximo paso. Ahí uno se lo, se marca la ceja. Pero vamos a llegar al paso de la ceja más adelante, ¿verdad, Liz? Ya lo hice. Ok, pues terminamos con la aplicación de la base. El próximo paso. Adivinen cuál es el próximo paso. Ay, perdón. Polvo. Ok. Vamos a coger el polvo. ¿El cuál es? Ese mismo, ese tuyo. Oh, sí, el translúce. Perdón. Ahí también. ¿Cuál es el polvo suelto? El de Ana. Perdón. Tiene dos. Vamos a ver. Este es, este es un poquito muy clarito. Vamos a usar este. Este. Sí. Bien, el polvo lo pueden usar en suelto, pero preferiblemente, este es, este mi amor. Sí. Preferiblemente el compacto se lo pueden llevar en la cartera para hacerse retoques. El suelto es un poquito más difícil. Ah, sí. Habría un truco para nosotras en general, ¿no? Poder escoger el color del polvo o de la base, algo que nos pudiéramos, porque a veces, me imagino que a ustedes le pasan también, van a buscar una base y siempre compran una más oscura o una más clara y cuando vienen a ver nunca le atina. ¿Hay un truco o no? ¿Para seleccionar un color de base? ¿De base o de polvo? ¿Las dos? Ok. El polvo, bueno, empezamos con la base. La base, cuando vayan a comprar una base, bueno, es difícil en las tiendas porque no... Yo siempre guardo el frasquito y lo llevo para volver a comprar. Inteligente. Inteligente. Sí, porque me ha pasado ya que no lo voy a comprar. Pero ¿y si quieres cambiar de marca? No, me voy a poder igual. Sí. Pero más o menos teniendo ya el frasquito allí sé que me da el color. Sí, pero también si van a las farmacias, en los departamentos de cosméticos, no siempre pueden probar los productos. No, porque siempre es acá. Sí. No es el mismo tono de uno. ¿Perdóname? Porque siempre lo hacen acá. Es difícil comprar una base en los departamentos de cosméticos de las farmacias que no lo pueden probar. Pero lo que yo les puedo aconsejar es, si tienen buen ojo y ya han visto el color que han seleccionado, tratar. Pero no siempre es aconsejable. Lamentablemente, o bueno, si pueden ir a un departamento de cosméticos de una tienda donde tengan demostradoras que le enseñen. Ahí sí. En cuestión de base, eso es lo que yo hago. Ahora, ¿cómo seleccionar el color? Escojan el color que ustedes creen o le demuestren la aconsejadora y pongan un poquito en su esponjita y hagan así. El color, escoja dos o tres colores que ustedes crean que sea el suyo. Entonces, el color que se le, que se difumine, va a poner, por ejemplo, vamos a ver eso. El color que, una, ¿viste? Casi se desaparece. Entonces empieza a ser así. Y si se desaparece y se ve bien, ese es. Con Nubia esta mañana estábamos tratando de ver qué color es el tuyo. Entonces había uno que en la botella se veía perfecto. Y cuando se lo puse, ¡uh! Se veía blanca. Demasiado blanca. ¿Cómo se veía? ¿Cómo se veía? ¡Blanca! Ok. Seguimos. Entonces, después del polvo, ¿cómo aplicamos el polvo? ¿Igual? Me encanta usar un cepillo, una brocha, como se le llame. Yo le llamo cepillo. Ok. El color no debe ser, preferiblemente el color de polvo. Parecido a la base. Parecido a la base o, mejor todavía, translúcido, que sea claro sin color. Claro sin color. Porque le estamos añadiendo más color a la base. Si escoge un color igual de la base, se va a ver un poquito muy oscuro. Algo todito. Mira qué buen truco. Entonces un poquito más claro, translúcido, para que no oscurezca la base. Exacto. Mira que truco. No le cambies color. Mira. ¿Bien? Mira ya cómo se ha cambiado. Y aquí. ¿Me puse acá? Ya. Otro truquito que se me pasó porque estaba muy entusiasmada aquí. Es el corrector y la base es importante aplicarlos en esta área del ojo porque le va a servir como base. Y también a veces tenemos descoloración en esa parte, en el párpado, por ejemplo. Y esto va a neutralizar. Y Lili, a veces cuando usamos la base y usamos un poquito del concealer, el high shadow, el maquillaje de los ojos, no dura más tiempo. Exacto. Muy bien. Muy bien. Ay, ustedes son expertas. Acuérdame llamarte cuando necesite a alguien. Ay, bueno, Blanca, tú me llevas a mí para yo hacer tu ayudante. Para ayudar. Cuando tú ayudas a Lili, para yo hacer tu ayudante, te estoy ayudando. Bueno, y acuérdense, y le puedes poner el corrector, perfecto. Y acuérdense también fijarlo con el polvo porque si no, no le va a durar. El polvo le dura, le hace que la base le dure más tiempo. Bien, ya tenemos la piel preparada. Y tenemos el polvo. Y ahora el rubor. El rubor, muy bien. Ay, qué nubia. Se vea rosadita. Rosagante. Rosagante. Dame a enseñar. Se vea con colorcito. Aquí tienen un rubor. Sí, pero no te preocupes que yo voy a seleccionar el color perfecto para ti. Bueno, el rubor le va a poner más color a la piel porque ya tenemos la piel muy opaca por el tratamiento, todo lo que habíamos discutido anteriormente. Y vamos a ponerle un poquito de color. ¿Tú tenías una pregunta mejor? Sí, una pregunta. Dependiendo porque a veces todos los tenemos el mismo tipo de cara, otros la tenemos larguita, redondita. ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo aplicar? Yo me aplico de esta manera. Ok. Muy bien. ¿Qué te aplicas? El rubor. Te voy a enseñar una cosa. Ay, 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 ay. ¿Cómo vamos? Es cierto, yo no he enseñado una. Lo que tú quieres hacer, y por qué tú estás haciendo eso, para hacerte más pómulos. Los pómulos. Ahí es donde viene un bronceador, un poquito más oscuro. Porque si te vas a hacer eso con el color rojo o rosado o coral, vas a tener una línea aquí bien fea. ¿Verdad? Y se va, vamos a poner un bronceador, pero vamos a hacerlo al segundo paso, cuando voy a enseñarle cómo poner el rubor. Ok, entonces vamos con el rubor ahora. El rubor. Perfecto. El rubor, uno cuando se pone rosadita, el rosadito es aquí. No aquí. En los cachetes. Las manzanas del cachete. ¿Verdad? ¿Qué es esto? El New York apple. Los pómulos. Los pómulos son aquí. Bueno, bueno, pues, escojan un poquito nada más. A mí me gusta hacer así, hacerle así, para sacar el exceso. Que no voy a quedar muy roja. Ah, payasa, no. No en este taller. Mira, un poquito. Y si tiene duda, empieza por acá. Pero no como, no hacerte el contorno. Es como muy natural. Sí, todo natural. Todo natural. Pero mira, hay como tres colorcitos ahí. Yo le hago así lo resto. Si hay un colorcito oscuro, vamos a ver, mira, aquí hay un bronceador. Mira. Escoge el color más oscuro de este bronceador y te lo aplicas. Ahí. Bueno, ese es el truco. Y entonces seguimos después del rubor, entonces. Mira, viste, mucho, demasiado. Exacto. Entonces, por eso tú le haces así. Eso no se hace. Esto es lo que no se debe hacer. No, pero vamos a corregirlo. ¿Cómo podemos corregirlo? Cogí la brocha. Ajá. La limpié. ¿No te salió? Entonces, cogemos la esponja y vamos a difuminarla. ¿Bien? Ya está, ya se está arreglando. Si está muy intenso, vamos a coger un poquito más de base. De base. Esto así comete un error. Sí. Los errores se corrigen rapidito. Es saber lo que tiene que hacer. Exacto. Y volverle a poner un poquito más de polvo. Ok. Y esto lo va a difuminar más todavía. Bien. Qué buena moza, señora. ¿Eh? María está. Ay, María. Aquí está lista, pero no me gusta. María está en lo suyo. María está en lo suyo. Muy bien. El color oscuro para el contorno. Exacto. Contorno. Y también siempre, mira. Para que no haya el exceso. Exceso. Entonces, vamos a ir preparándonos con las cejas. Ustedes que no están viendo, porque las cejas es el próximo paso que vamos a tener en este taller, que yo personalmente he aprendido muchísimo. ¿Cómo se sienten, chicas? Bien. Bien. Está bueno, ¿eh? ¿Cómo se sienten? Bien. Entonces, ahora vamos con las cejas. Las cejas. Vamos a buscar, aquí hay un lápiz que tienen aquí para las cejas. Cada uno de ustedes tiene uno de cejas para su tonalidad, que han sido preseleccionados. Está bueno que dice la persona. Sí. Lo primero que vamos a hacer. Sí, ese mismo. Ok. Hay tres puntos. A ver, vamos a ver cómo se lo hace a doña Nubia. A Nubia. No, Nubia. Señorita Nubia. Nubita. Nubita. Ok, entonces. Hay tres puntos en las cejas, ¿ok? Es difícil hacer así, hacer así, con el mismo lápiz. A mí me gusta coger otro lápiz. Dos lápices. Dos lápiz. Solamente para que siga. Eh, la cosa. Bien. Ok. Cogemos la nariz, aquí. Perdón, tengo que, ok, un poquito más. Ok. Este es el primer punto. Vamos a hacer un puntito. Una guía. Sí. Aquí. Ahora, algunas, ustedes todas tienen sus cejas más. ¿Viste el puntito? No. Aquí, mi amor. Coges un lápiz. Ah, un lápiz. Otro truco que yo aprendí. A ver. Ok. Si la nariz te... Si quiere que esa nariz se le vea un poquito más finita. Ajá. Ok. El punto un poquito más acá. Le echalo un poquito más. Ok. Porque si la nariz está acá, el punto está un poquito muy afuera, muy adentro, vamos a hacer el puntito más o menos aquí. Ok. Ok. Bien. Entonces, hace un puntito. Ahora, para las muchachas que no tengan cejas, que han perdido sus cejas, hay unos moldes que venden en las farmacias. Ah, yo los he visto. Sí. Y vienen en diferentes tamaños y ustedes escojan uno que les guste. Y es fácil de hacer. Sí. Fácil. ¡Fácilísimo! Lo único que es un poco difícil es que siempre tendemos a tener la mano fuerte. Así es que lo que vamos a hacer, a seguir con la medida. Ok. Aquí. Entonces, cuando estemos, abre los ojos, mi amor. Mírame aquí. Tiene que mirar directo al espejo. Entonces, donde está el iris, donde se termina el color, ese es el, aquí es donde está el arco. Ajá. Entonces, aquí, aquí, otro punto. Así es que vamos a, sí, uno, dos y tres. Entonces, ahora, tengan cuidado que no vayan a hacer el punto muy abajo porque entonces se van a ver así. ¿Ok? Y se van a ver un poquito más viejas. Ok. Bien. Pues entonces, cogemos palmaditas. Pero es bien suavecito. Suavecito. No se puede presionar el lápiz mucho. No. Para que se vea lo más natural posible, ¿no? Sí, porque si le pones presión, te vas muy oscuro y se va a ver, no se va a ver natural. El truco es palmaditas chiquitas, ¿ves? Cortas. Y sigue. Uniéndolo tres puntos. Sí, uniéndolo tres puntos. Exactamente. Muy bien. Y si el puntito le fue muy oscuro, pues siempre hay la esponjita. ¿La qué? La esponjita. Me encanta cantar. No me he dado cuenta. Canto mejor en la, en la, ¿cómo se llama? En la ducha, canto mejor. Ah, allí tengo micrófono y todo. Te queda mejor el maquillaje cantando. Te quedas mejor el maquillaje cantando. Sí, el maquillaje queda que mejor cantando, exactamente. Nos falta poner una salsa aquí. Lo único que falta es una salsita. Bueno, bueno, bueno. Una ranchera. Vamos a seguir. Mira qué bien quedó. ¿Cómo se siente? Suavecita, ¿ves? Mira qué bien, mira qué bien. Hiciste muy bien, a ver. Perfecto. Un poquito fuerte. Ahora, le pusiste mucha presión, ¿verdad? Bueno, no hay problema. Hay esos, esas brochitas de máscara que son desechables. Brochitas, ajá, ajá. ¿Sabes cuáles? Que son las que están en la máscara. Lo tienen en el otro lado también, eso. Eh, mira para allá, muy bien. Bien, hello. Estamos preparados, Lili. Ok. Hazle así la próxima vez. Bien suavecito. Ok, muy suavecito. ¿Viste cómo lo suaviza? Ajá. Pero es bueno que haya hecho eso porque se puede arreglar rapidito. Tú, ¿eh? Muy bien. Y si es demasiado, ¿cómo se llama? La esponjita. Vamos a suavizarlo y usa la brochita que está. Bueno, hay algunos lápices no tienen la brochita, pero este lo traje. Se puede comprar adicional. Sí, es disponible. Son dos dólares por un paquetito. Bien, entonces hacemos lo mismo en el otro lado. Los tres puntos. Tres puntos. Pero tú eres rápida, mujer. Claro. Eso es con... ¡Sac! ¡Sac! Ella es una experta. Very nice. Mira el rubor, qué lindo te queda. Como me gusta el maquillaje, siempre me voy al internet y hago research. Oh, sí, perfecto, ¿verdad? Busco, miro. Ajá. Ahora sí. Ahí se aprende mucho. Y ahí con muchos tips. Muchos tips. Pero has aprendido aquí, no puedes decir que no. Y aquí también. Blanquita, blanquita. Claro, con Lili o imagínate. Me llevo todo... Y lo que no te he enseñado todavía. ¿Y ahora qué falta? Porque ahora vienen los ojos, ¿no? Ahora vienen los ojos. Bueno. Eso es un arte, los ojos. Y van a ver que son muchos pasos, pero ya cuando tenga un poquito de práctica... Se le va a volar. Ajá. Ok. Ya tenemos las cejas. Ahora vamos a comenzar con las sombras. Aquí tienen un equipito aquí de... Cada una tiene dos colores. Bien bonita. Apropiados para su tonalidad. Bueno. Preferiblemente, a mí me gustan tres, pero tenemos dos y vamos a hacer algo con los dos colores. Bien. Perfecto. Tenemos un aplicador desechable. Esto es solo para ustedes. No lo van a usar con más nadie. Usualmente el tono clarito... ¿Puedo coger ese prestado? ¿Cuál? Un momentito. Gracias. Ok. Porque este tiene un color un poquito más clarito. Este me hace falta en este kit. Bien. Un color así, el clarito. Ok. Vamos a usar... Es un iluminador. Ella no tiene clarito tampoco. Ok. Bueno. Pues entonces... Por ejemplo, ¿se podría tomar un poquito de polvo? Sí. ¿Eso funciona o no para iluminar? Y... Perfecto. Ahí pegué una. ¡Yeah! Lo único que no tenemos un polvo muy claro, pero... Pero... Improvisación, mujeres. A ver. Chicas. ¿De ahí? Es como... ¿Ese blanco? Mira. Y ese polvo es tuyo, ¿no? Sí. Entonces puedes usar ese para el paso. ¿Cuál es ese paso? ¿Por qué necesitamos el claro? Porque ahí es donde vamos a resaltar ese hueso de la sombra. De la ceja. ¿Cómo? Eso no es eso. ¿Cómo? No, sí. Ok. Entonces... El desechable aquí en el huesito. ¿Ve cómo va aclarando? El huesito de arriba. De arriba primero. Y acuérdense que el rubor o esto, el otro, se puede usar... Es que no se pinta de abajo para arriba. ¿Perdóname? Sí, que yo pensé que no se pintaba de abajo para arriba. Hay diferentes formas. Yo te estoy enseñando unos pasos específicos. Después que ya tú seas una experta, puedes poner... De arriba para abajo, de derecha a izquierda. Es más, yo he usado rubor de sombra. Sí, para un smokey eye. Después hablamos. Bueno, pues seguir, vamos a seguir. ¿Ves cómo va iluminando el hueso? Mira, vete. Pero no se va a quedar así. Hay que difuminarlo un poquito, ¿ves? Pero que aquí lo que hicimos fue... Este... Entonces usa el desechable del otro lado. Si vas a volver a usar este, el otro lado. El otro lado. Sí. Porque como este no es... Estamos... Usándolo también. Ok. Pero dale duro, mija. Ajá. Américano en color. Con fuerza. Entonces en el huesito. Ok. Arriba. Es como ilumina. Ok. Entonces... Entonces vamos a seguir con una parte limpia. Tenemos otra parte, esa parte está limpia. Y usamos, vamos a ver, en tu caso, vamos a usar el clarito. También. También. Ella está usando este. Este es para... Sí, el de Ana. Este es para la parte de arriba del hueso, ¿no? Sí. Ok. Entonces, quiero saber... ¿Cómo se dice arriba? Sí, el de arriba está bien, pero como no tenemos uno mediano, vamos a usar ese también en el párpado. En el párpado. Ok. Entonces el mismo que se pusieron arriba, como no tienen un tercer color en este momento, usan el... Mira, ella tiene un tercer color, lo pudo usar, ¿no? Ese me gusta. Ese está bonito para el párpado. Pero yo te hablo ya mismo, te voy a enseñar cómo vas a usar este, ¿ok? Tenemos un minutito, se nos está acabando el tiempo para esta área, tenemos que acabar el tiempo. Pues vamos a seguir lo básico, ¿ok? Me falta muchas cosas, este taller tiene de todo. Ok, vamos a usar el iluminador en el párpado. Ok. Este, sí. Usted usa ese. Vamos a mostrar, Ana, la diferencia. Párpado. Y el color secundario lo vamos a utilizar y acuérdense, Q-tips son nuestros mejores amigos. Entonces yo voy a coger el color oscuro. Vamos a coger este estapello. Y lo vamos a aplicar en esta parte. Miren esto importantísimo, chicas. Dama preciosa, porque este es el tercer color que le va a dar el contorno, ¿verdad? El oscuro. Sí, pero este va a ir en la esquina del párpado, aquí, para darle un poquito de profundidad. Mira qué bien. Ok, no se preocupen si se le cae, eso se limpia con... ¡La esponjita! Mira, María está en los suelos. ¿Cómo está María? María, viste que lo puso en las esquinitas, fue. Mira qué lindo. Mira qué bien. En las esquinitas. Concentrada en la esquinita, no se ponga muy... No se lo ponga en el párpado completo. A menos que sea, que vayan a hacer un ojo oscuro, como se llame. Un ojo ahumado. Un ojo ahumado. Smokey eye. O smokey eye. Usa el otro. Ok, siguiendo. Mira hacia arriba, mi amor. Hacia arriba. Vamos a limpiar un poquito. Muy bien. ¿Cómo van? Yo la veo que está más buena monza cada segundo, yo no sé. María, mira que viene la esquinita, ¿no? Sí. Ok. Vamos a seguir, ahora va, ahora vamos a usar el delineador de ojo. En todos modos, lo que tenemos aquí es un lápiz negro. Hay también delineadores en líquido o crema. Pero, ¿cuál es más fácil? Perdón. ¿El líquido o el lápiz? Usualmente el... Bueno, muy buena pregunta las dos, porque depende de lo que puedas manipular mejor. Yo ninguno. Parece que Nubia tiene experiencia. En todo. Ajá. Así es que... ¿Te gusta el líquido? Sí. Usualmente el líquido es un poquito más difícil porque... ¿El líquido también? Ya, perfecto. No se corre. Sí. Lo único que con el líquido, me encanta el líquido para darle profundidad a ese ojo. Porque le da la impresión de que tiene un poquito más de pestañas. Y muchas hemos perdido un poquito de pestañas. Pero para el efecto del taller, vamos a enseñar el método más básico. Y es lo que tenemos aquí. A ver. Para una persona que no está acostumbrada. El lápiz. María. Unos golpecitos. Mírame a mí, mi amor. Cierra. Miren cómo se está poniendo el lápiz. Cómo Lili está aplicando el lápiz. Sí. Cojan el lápiz de lado, no así. ¿Ok? Entonces le dan unos pequeños tocaditos cortos. En la esquina. Yo empiezo en la esquina. Ok. Porque si hago un error, aquí yo puedo borrarlo con Q-tip y se pone un ojo madito. Perfecto. Ok. Es mucho más fácil empezar por la esquina. Y también la esquina es el área un poquito más gruesa. Entonces vamos de lado. Y lo que vamos a hacer es coger ese lápiz y llenar cerca de la línea de la pestaña. No se la haga muy arriba porque se va a ver fea. ¿Abre? Muy, mira. Parece que tiene hasta más pestañas. ¡Wow! ¡Es una ilusión! Entonces coge el otro lado, el otro ojo y vamos a hacer los mismos pequeños toques. Golpecitos. Si puede usar las dos manos, mejor. Pero yo puedo usar mis dos manos para efectos de demostración. ¿Cierra los ojos? Ok. Bien. Está bien. A ver, ¿cómo se ve? Maravillosa. ¿No te has visto todavía? Yo me siento preciosa, dice. Yo sé que me siento bien. Te ve bella. No necesito mirarme en un espejo. ¿Usted oye eso? ¡Ay, qué bella! Me la llevo. En los ojos, vea. ¿Usted vea mis ojos? ¿Usted sabe el maquillaje? Sí, es muy linda. Yo te dije que estas mujeres tenían mucho más... Los ojos son mi espejo. Eso es muy linda. ¡Ay, qué lindo! Bueno, seguimos. ¿Qué viene? ¿Cómo están las chicas? ¿Ya pusieron el alineador? A ver. Bien. Máscara. Como esta máscara es suya, solamente es suya, ¿ok? No tienen que usar pinceles desechables. Podemos usar la máscara, ¿ok? Nunca hagan esto. No. No. ¿Eh? No. Nunca. Vamos a hacer así. Y esa puntita. ¿Qué usamos? La esponja. No, no, no. En grupo. Una, dos, tres. ¡Esponjita! Esponjita. Vamos. Sí, porque sale mucho... La puntita queda mucho. El exceso tiene mucho. Ponte un poquito a la delineador en este lado, porque eso te ve la diferencia entre... Si tienen algún error, siempre pueden utilizar un Q-tip para difuminar. ¿Se tiene esa línea blanca toda? Ahí no. Cierra al final. Ecoleco. Bien. Aquí tenemos mucha. Ok. Bien. Entonces, ¿la punta? Sí. La hacemos así en la esponja. Ok. Sí. Entonces, mira hacia abajo un poquito. Ábre los ojos un poco, mira hacia abajo, pero no cierras. Vamos a aplicar desde la raíz de la pestaña hacia afuera. Y dale unos... ¿Cómo se llama? Un wiggly. ¿Cómo se llama? Eso mismo. Así. 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 En la pestaña. A ver. Súper bien. Porque vamos a depositar el producto. Ahora vamos con el rímel. Abre. La máscara. Mira hacia abajo. Chicas. ¿Lo tienen? No, no vimos. Yo no vi. Ok. Vamos a ver. ¿Listas? Ah, ya terminó. Muy bien. Se ve bella. Ok. Cogemos el rímel. Hacia abajo. O máscara. Y haganle unos movimientos de lado a lado. Porque así va depositando. Ah, y vaya a la raíz. La raíz primero, ¿no? Sí. Entonces ahí deposite... Depositiva. Ay, Dios mío. Deposita. Deposite el producto. Perfecto. Y así las hace un poco más gruesas. Ok. Ah, no, pero son estrellas. Las que tenemos aquí. A mí me salieron muchas pestañas ahora. Está bella. Tiene tremendas pestañas. Y como es suya, solamente suya, pueden volver a... Sí. Cada dos meses... ¿Cómo está María? Una mujer. Pueden cambiar y comprar una máscara nueva cada dos meses. ¿Cada cuánto? Dos meses. Dos meses. Dos a tres meses. No más. Estoy tarde como por tres años. No importa. Ok. Ok. Bueno, te llevo. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que viene ahora? A punto de terminar. Ok. Lápiz labial. Vamos a delinear... Los labios. Los labios. ¿Qué yo hago sin ti? Más ricos. Más ricos. Carnosos. Ay, Dios mío. Más carnoso. Eso lo dijo ella. Carnoso. Bueno, nubia aquí. Nino. Bien. Ahora el delineador de labios. También, algo que no mencioné, usualmente los labios se les resecan. Es bueno tener un humectante de labios, que no lo tenemos aquí, pero es importante. Bueno, porque entonces veo que el labio es tan seco. Si los labios son muy secos y el lipstick o el lápiz labial es muy reseca más, es mejor usar un lip gloss. Ajá. Un bit. Bueno, pues vamos. Yo empiezo toques finitos, chiquitos, cortos. Dale, no le presiona mucho cuando te pase como en la ceja. Me encanta. Sí. Todo decido. Después tú lo puedes repetir todas las veces. Sí, porque siempre puedes seguir añadiendole más. Ajá. En vez de tener que quitar. Vamos a coger el labio de... Aquí. El labio de abajo. Inferior. Este, qué otro. Gracias. El labio inferior. El labio inferior. Ay, eso suena como que inferior. No. 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 Pero esa es la palabra. Ajá. Ok. Pero, señores, miren a Blanquita. Cierra los... A Blanquita y a María. María y Blanquita están ahí. Estamos con Pabena. Concentrón. Ya, ellas están, ellas expertas. Yeah. Ok. Hice una línea. No se preocupe si está muy... Marcada. Mira qué lindo, Lili. Le queda ese color a... Oye, y ese color no te gustó al principio, ¿oíste? No. A ti. Oh, era a ti. A María. Oye, y tú sabes que... Mira, María, a ti tú hubieras quedando ese color bonito. Y tú, no, yo no quiero. No viste. Ahora tienes que anotarlo. A veces uno ve colores que dice, uuuh, y después se lo pone y dice, ah. Bien, vamos a utilizar... Yo voy a usar un gloss para Nubia porque los labios de ellas están un poquito secos. Ok. Entonces estoy buscando un pincel aquí de labios. Gracias. Mira, ¿cuál de los dos? Y como este se va a hacer, ese te va a quedar... ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? O los dos. ¿Usa de uno? Los dos. Esos colores yo me imagino que te va a quedar muy bonito. Eso es tan bello. Sí. Y como estos productos van a ser suyos y suyos a nada más... Pero mira, ya Blanca me está mirando con actitud, ¿eh? Blanca me miró con actitud. Bueno, estás hecho muy... Me encanta ese color. Mi compatriota dominicano. Mi realza, como la vida. Bien bonito. Ok. Un truco para aplicarse el lápiz labial. Una docha. Muy bien. Pero también a mí me gusta que el cliente haga así. ¿Cómo es eso? ¿Saben por qué? ¿Quién sabe? Yo no sé. Ok, bien. Porque tenemos linecitas... ¿Qué labial hay metido? Tenemos linecitas en los labios. Le quedó bello. Deja ver. Sí. ¡Oh! ¡Ana! ¡Oh! ¡Chain! O sea, pero qué tra... Pero es así. Porque las líneas de los labios vamos a rellenarlos con lipstick. Con el lápiz labial. Porque si no se quedan así sin... Y te dura mucho más tiempo. Una pregunta. Ah, sí. ¿Podemos ponerle un poquito de concealers under... Yes, mami. Those are advanced. Para que dure más el líneas. Ah, bueno. Técnicas avanzadas. Y muy buena pregunta. Yo he aprendido... ¿Ustedes han aprendido, chicas? Bastante. Yo he aprendido... Se ven bellas. Se ven... Yo quiero agradecerles a Lili. Porque de verdad que se ven preciosas. Hemos aprendido todo. Esperemos que usted también nos... Que nos esté viendo, esté aprendiendo. Y ahora que hemos finalizado... Esta parte del cuidado de la piel, de su test, de su cara... Y el maquillaje. Petra, que está aquí a mi derecha. Se ve encargar, señores. El cuidado de las uñas. Y las pelucas. Y las coberturas para la cabeza. Así que, Petra. En lo que Lili termina. De nuevo te doy las grasas. Se ven tan buenas. Vamos a todas. Bien bonita. Petra, que entonces... Empieza, Petra. Entonces, venga por aquí, por este lado. Yo me coloco por aquí. Ok. Bueno. ¡Tarán! Bella. Se ven bellas. Sí, se ven bellas. Ay, pero yo no me he mirado. El veredicto de Nubia. Ay, yo miro. A ver. Allá. Lenda. Suavecita. Siempre le pueden poner más. Te voy a hablar un poquito de las uñas. La quimioterapia afecta las uñas. Sí. Se ponen oscuras, cambian de color, finitas. Son cosas que pasan. Ahora voy a hablar de lo que se puede usar. Puede usar esmalte. Usa guantes para limpiar la casa, las químicas, los trastes. Puede, se puede usar crema para las cutículas porque se ponen bien secas las uñas. Las manos, todo se pone seco. Perfecto. Ok. Cosas que no se pueden hacer. No se pueden cortar las cutículas. Mmm. Ok. Y no pueden usar ninguna clase de uñas potizas. Ah, sí. Ni pegamento, ¿verdad? Ni pegamento. Ni pegamento, nada así. Nada de eso, que se diga. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito de las pelucas. ¡Eh! ¡Eh! Marieta, hello! ¿Qué me falta? ¡Hello! ¡Qué me falta! ¡Es bien! Ok. Ahora hay tres diferentes pelucas. Hay peluca de pelo humano, pelo sintético y el pelo mezclado. Ok. El pelo mezclado. Mezclado sin techo. Mezclado con melo humano. Eso es algo nuevo que salió hace poco. Ok. 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 Exacto. So, muchas veces, si quiere pueden comprar las pelucas antes que se le caiga el pelo, para pegarle el color, el estilo, más o menos. Bueno, mucha gente hacen eso. Si no, usa un color nuevo. ¡Cámbiate de todo! ¡Rubia! No, yo siempre dicen eso. ¿Quieres morir? Algo nuevo. ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Aquí se le va! Ok. Te hablo un poquito de cómo se lavan. Usan un shampoo delicado, pal sintético. Y pelo, el pelo humano se puede usar shampoo regular. Pero el pelo sintético necesita un shampoo específico para eso. Sí. Ah, importante para que dure más la peluca, ¿no? La peluca, sí. Puede hacer un poquito de wood light, que es lo que se hace para la ropa clara. Porque para la ropa sintética también es el pelo sintético. Y un poquito, hoy viene entonces rincerado con un poquito de downy lo que le echa a la ropa. Para acondicionador. Para acondicionador. El suavizador. El suavizador. El suavizador, no, perdón, suavizante. Suavizante. Y no peinarla, ¿no? Se peinan antes que se lavan. Ok. Ok. Y después usa una toalla y la seca, le saca el agua. La puede poner en una botella para secar. No, no, no ponerla al lado de la luz, del sol de afuera, tú sabes, al lado de la ventana. Después que está bien seca, se puede empeinar. Las humanas se pueden secar con una secadora. Sí. Es que la humana. Humana. Pero no la sintética. Ok. Y nunca la laven en agua caliente tampoco. La sintética, ¿verdad? Algunas de las dos. Se lavan más o menos. Unita tibiecita. A baño María. Sí. Agua a baño María. Así me invito. Y después que la use como seis o ocho veces, la puede lavar. En el verano la puede lavar más que en el invierno. Ok. Y si hace mucho lecicio, la lava cuando tú sientas que la quiere lavar. Y si hace mucho lecicio, la va a necesitar. Sí. Y por eso no puedo usar eso. Ok. Bueno, te voy a tratar una. Fui candidata que nunca me puse una peluca. Ah, pues sí. Así dije, no más. ¿No te gustó? No. Ok. Aquí tenemos hoy pañuelos, gorra, peluca. Y al fin te voy a hacer una... Muy... Turbante. Un turbante. Un turbante. Y se están usando mucho. Es como una camiseta. Eso lo quiero ver. Se están usando muchísimo. Ahora los turbantes están muy de moda. Se ven muy bonitos. Pero yo le voy a también enseñar cómo hacer una camiseta. De una camiseta. De una camiseta. De una camiseta. A ver. Vamos a ver. Esperemos. Esta es, ¿cuál? Esta es natural o...? No. Oye, se ven bien. Esta es sintética. ¿Cómo no sabe cuál es sintética? Por el brillo del pelo. Muy brillo. Muy brillo. ¿La sintética es más brillosa que el pelo natural? No, el natural. Es al revés. Porque esta se ve brillosa y es sintética. Sí, la natural no es tan brillosa. Hoy en día es más difícil... ¿Ver la diferencia? Ver la diferencia. ¿La cualidad de las pelucas? ¿Y esta qué? De las pelucas. ¿Sintética también? ¡Wow! Se ve muy natural. Se ve, sí. Se ve muy natural. Pero hay que tenerla... Hay que tenerle mucho más cuidado, ¿eh? Ajá. Son como se dice... Alto mantenimiento... Alto mantenimiento. High maintenance. High maintenance. Así dice mi marido de otras cosas, pero... No, es mentira. Ok, si las miras adentro, tienen dos triángulas. Triángulos. Triángulos. Que se ponen al frente de las orejas. Ah, mira que... Se pone de al frente para atrás. Ah, vente. A lo mío. A lo mío. Ahí va. Ponte... Ponte lo. A lo mío. De adelante para atrás, Petra, ¿verdad? Sí. Y el triángulo encima de las orejas. Ok. Déjame ver. Ay. Hay que acomodarla. No, quiere que esté mal, está muy al frente aquí. Ok, hay que acomodarla. ¿Tienes el espejo? Necesita el espejo? Sí, déjame ver. ¿Quiere el espejo? Mira, mi amor. Ok, a ver. ¿Dónde es? Qué cambio. Se transforma. Ah. ¿Cómo te gusta? María. Ay, María. Hoy soy... ¿Dónde está María? Aquí llegó María. No está María. María se fue. María se fue. Hoy ella es Sofía. Hoy es Sofía. Sofía Vergara. Colombiana también como tú. Ok, vamos a ver. Déjame arreglarte la tuya. Ah, bueno. Sí, está. Está bien. A ver. Me encanta ese color. Ah. Me encanta el color. Sí, muy bonito. Te queda muy bien. Ah. Bueno, Petra es la jefa aquí. Ay, no, no, no. Para probar. Qué bien. Oye, el color oscuro te queda bien. Te queda muy lindo. Y tú me dijiste que tú eras rubia. No. Yo me puse rubia. Tú te pusiste rubia. Y con peluca puede ser colorada. Exacto. También. Cualquier color que quiera, ¿verdad? Y es fácil porque si no... Un grubo exótico. Un grubo exótico. Experimental. Ajá. Ay, qué linda. Pero, señor. Miren a Ana, señor. Muy elegante, mujer. Me encanta. Me queda muy linda. Bien. Y las dos son sintéticas, ¿no? Sí. Wow. Se ven como muy naturales. Se ven bonitas. Se ven bellas, señoras. Permítame decirles, con todo respeto, son preciosas. Thank you. Thank you. Es solamente traer la belleza que tenemos de adentro. Porque eso está adentro. Porque eso está adentro. Y esa belleza la tenían antes y la todavía la tienen. Ahora lo que necesito es un poquito de ayuda para mantener el cutis y la piel radiante para que puedas resaltar esa belleza. No dejar caer las alas. Bueno, ¿y para dónde vamos después? Siempre tenemos que mantenernos. No sé aquí, señora, para dónde voy a invitar ahora. ¿Cómo? Y me lo hacen en vivo, así que esto, señora. Pero, por favor. Yo sería realmente una persona totalmente orgullosa de poder compartir con ustedes. La verdad que es increíble. Pero yo quiero ver lo que va a hacer Petra. Porque yo estoy tan inquieta por descubrir cómo Petra va a hacer esto. Te voy a hacer un lazo con esto. A ver. Ok. Mira, a novia le gusta. Mira, la escena. Ya lo prendió. Le hace el trayángulo. ¿El de la camiseta? No, toda la camiseta. Yo hice varios cuando me calva. Me hice varios moños bonitos. Pero este no lo sabía yo hacer. Este lo sabía yo hacer. Hasta hoy. Bueno, pues vamos a ver. Experiencia nueva. Ok. ¿Cómo es eso? No, espérate que tú te me fuiste a la... Ya me perdiste, ya me perdiste. ¿Cómo? La amarra a un lado. Ok. Se la ponen... No, mate la mano. Tú también. Le da la vuelta a estos lados. Dos vueltas. Dos vueltas. Oh. Ahí me perdió. ¿Te da dos vueltas? No, pero ahí le da. No, espérate. Ok. Mira qué bien. Oh, wow. Mira. Ahí sale una rosa. Bella. Oye, una rosa. Una rosa. Una rosa. Qué linda está. Mira qué bien. No puede ponerla pequeña. Más grande. Depende. Yo aprendí a hacerla. Ay, me les vea. No, 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 vamos a ver. Son muchos. ¿Te la aguanto aquí? Yeah, pero es típica. Pero está como... Exacto. Pero hazlo otra vez. Espera. Quiero verlo otra vez. Lo que pasa es que no se quiere aprender para sí. Porque está difícil. Es difícil. Bueno, déjame ver ese trabajo. Cuando salgamos en el programa de Salim Pimienta. Porque señales. Porque... Cuando me quería dar el programa, yo le digo, se acuerda del moño que nos enseñó Petra. Ah, bueno. Está bueno. Está bueno. Bueno, Petra va a demostrar. Ok, ok. Vamos a ver. El pañuelo. El pañuelo tiene que ser de la misma. Cuadrado. Muy bien. Ah, no rectangular. Tiene que ser cuadrado. Ok, ok. ¿Tú ves que yo estaba perdida? No me dejas. Ahorita me compré yo un pañuelo y no encuentro nada. Entonces el triángulo. El triángulo. Bien. Bien. Ok. Ok. Próximo. Coge las dos puntas. Coge las dos puntas. Hace otro triángulo más pequeño. Y los amarra. Ajá. Fácil. Triángulo, triángulo, amarra. Las dos puntas. Las dos puntas. Ya. Ok. Quedamos aquí. Otro triángulo. No. Ahora lo metes en un lazo y le he dado el vuelto. Dos vueltas. Mira que bien. Qué rápido. Dos. Esto se puede poner encima de un gojo. De un pañuelo. Ajá. Como uno quiera. Ah, eso mismo ya. Sí. Va a quedar bien sexy. Uh. Sexy. Está muy bonito. Es así. Muy bonito. Ok. Mira. Wow. Pero mira, no había que elegancia en la francia, mi amor. Pero lo necesitamos en el cabello. En el cabello. Si se pone una goja, se puede poner encima de la... Mira que bien. Qué lindo. El color le queda muy bien. Es como una triste flor. Es como de los años 40, 50, que eso ha vuelto de nuevo. Las gafas. ¿Me parezco a quién? A ver, búsqueme un parecido. Sofía Vergara. No. No, ya Sofía es aquí. Ah, perdón. María Sofía. Bueno, aquí lo marramos, Petra. Elisabeth Taylor. Rita Hayworth. Rita Hayworth. Oh, wow. O María Félix. Doña María la doñe. O que se la doñe. Se la doñe. Bueno, pues entonces se amarra por detrás. Está en la mantelada. Y también lo que... Creo que Petra está haciendo es que esconde las esquinas. Y el color le queda muy bien. Mira, mira, esto no ha sido preparado. Me salió todo nachao. No, está. Nachao. No, he dicho. Está más combinada. Está más combinada que una caja fuerte, lo que estoy diciendo. Nachao, nachao. No, este color le queda precioso. Le queda muy bonito. Ya, precioso. Entonces, y... ¿Y qué viene ahora? No. ¿Qué viene ahora? Aquí es que yo... Ah, no. A ver. Venga, por aquí, discúlpeme. Petra, por favor. Una gorra. Bueno, una camina. Esto te encanta. Mírate. ¿Viste? El color está hermoso. No veo. Ayúdame ahí. Entonces... ¿Qué lindo? ¿Están siendo un sombrero? Oye. Está lindo. Oh, wow. Mira qué lindo te queda eso. Perfecto. La doina. Hola. Hola. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Como si bonza. No salió. Ahora, dígame ahora una personalidad tan bella, pero tiene que ser francesa, la de Blanca. Oh, boy. Au revoir. Ok. Próximo. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a... ¿La camiseta? La camiseta. La camiseta. Ah, ok. La camiseta, camiseta, como de hecho. Pero dale en slow motion. Ok. Slow motion. Despacito. Ok. ¿Dónde están las mangas? ¿Dónde están las mangas? Se le cortan las mangas. ¿Dónde están las mangas? Miren. Más o menos así. Mi cuello. Bueno. ¿Verdad? ¿Dónde está el cuello? El cuello ya se cortó. Se cortó. Se cortó aquí. Ah, ya veo. Ajá. Bien. O sea, como esta altura. Sí. Ok. Ok. Te voy a usar. Prepárate. Ay, tan lindo que le quedaba esto. Después se abre. Ok. Pero mírate en el espejo, mujer de Cristo. ¿Para qué tú crees que tiene un espejito ahí? Espejito, espejito. ¿Cuál es la mujer más bonita? Ajústalo. Ok. ¿Ya? Ahí. Eso. A ver, yo me. One, two, three. ¿Lily? Sí, dime. Ok. ¿Un dedo? Un dedo. Ok. O dos. Es difícil porque todo mundo está al frente. Se le empieza a dar la vuelta. Bueno, sí, ella puede mover un poquito, ¿no? ¿Se puede? ¿Se puede? We could turn her around. ¿Le doy la vuelta? Completa. ¿Se la puede mover? Dale la vuelta. Eso no es factible, Nubia. ¿Se puede mover? Si se puede porque me paro. Pero sí, hacerlo de perfil para que entonces lo pueda mover todo. ¿Se va a poder ver? ¿Sí? Entonces tu cabeza es los dedos. Es una chica que ustedes no me conocen, no saben cómo son. Bueno, Nubia, un poquito más adelante. Vamos a tener en la silla como está, más o menos. Hasta un poquito más para adelante yo creo que se puede. ¿Aquí? Sí. Para que no choque con la señora Marieta. Sí. ¿Se puede sentar, señora? Nubia, te puedes sentar. Siéntate. No, porque voy a dar la vuelta a la cabeza así. No, no, no. Siéntate. Buena idea. Pero hay que seguir aprendiendo. Bien. Ok. No, quédate así. Así mismita. Este, ¿qué quieres? El más negro. Ok, vamos. A ver. Ok. ¿Los después? Ya voy. Ahora mismo se lo llevo. Gracias. Bien. Aquí. Se aguanta aquí en la frente, ¿no? Con un dedo. Y se empieza a dar la vuelta. Tú puedes ver. Pero si ella está haciéndolo ella misma. ¿Este sombrero? No. No. Esto es para ayudarte a ti solamente. Ah, no, pero espérate. Vamos a esperar. Vamos a ver esto. Yo quiero aprender. Tú me mandaste para allá. ¿Qué es esto? Bueno, bueno. Es para que tú no... Aquí. No, no, no. Sigue dando la vuelta. Eso. Sigue dando la vuelta. Y vuelta y vuelta. Mire, el azul también te queda bonito. Hasta que se viene sintiendo apretado al frente. Me gusta más el azul, como que él tiene una vida mucho más alegre. Después le da una vuelta. Mira, una vuelta. Y la sube. Ah. Sí. ¿Cómo es? Ajá. Sí, sí. Tiene que hacerlo más apretado. Más apretado todavía. ¿Y quién diría que esto fue una camiseta? No. Jamás. Jamás. Una vida. ¿Cuál sombrero usted quiere aquel? Se siente mucho más cómodo en la cabeza. Sí. ¿Este sombrero? Ok. Entonces sigue dándole vuelta. Vuelta y vuelta. Y tiene que estar bastante... Hasta que se aprete. Bien apretado. ¿Cómo lo siente? ¿Está apretado o no? No, me quedo rojito. Está flojo. La cabeza mía es muy chiquita. Yeah. La cabeza mía es muy chiquitita. Ok. Dale. Vamos a apretarlo bien fuerte porque ella puede aguantar. Dale, 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 dale. Sigue apretando. Apretando. Dándole la vuelta. Sigue, 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 sigue. Apretando y el golpe avisa. Yo siento que me estoy yendo la respiración y entonces grito. ¿O que estén lejas sin cabeza? No, no. La cámara no me la puede cortar. La respiración. Yo creo que me estoy yendo. Ay, ese sombrero sí estaba lejos, mía. Bien. Oh, me encanta. Ah, me mandaron a buscarlo y yo especialmente lo hice para Ana. Ay, yo no sé de esto. Háganos las expertas. Ahorita te dejo. Está bella. Me encantan esos sombreros. A ver, mira, está más. Ahora sí. Ah, mira que bien. Oh, ya aprendí a hacer eso. Ya aprendí a hacer eso. Lourdes está invidiosa. ¿Cómo se siente? Las gafas, las gafas. Y las gafas. Y tú también te ves muy bonita. Imagínate con las buenas gafas. Muy bonitas. Pela. Pela. Pero ves que Lourdes está invidiosa. Quiero tener mi nuevo look. Sombrero. Ya aprendí a hacer este también. Este no lo sabía hacer yo. Ah, pues mira. Te ves bella. ¿Tú te viste? En el pego. En el pego. Bien. Pues tenemos el azul, el color coral, que es la flor. Pueden usar la, tú puedes usar esta flor también. Pero mira que lindo le quedó. Encima de eso. Y como está de moda el color blocking ahora. Mira que bien. Y meterlo ahí. Es todo artístico. Usé su creatividad. Y no hay regla. Lo que se vea bien, se ve bien. Y mira, entonces le pone la flor que le quede atrás. Y después que uno se sienta bien, eso es lo que importa. Y dos gafas. No, ahí no necesito gafas. De sol. De sol. Se me exata. Bueno, pues ya hemos invertido dos colores. Mira qué diferencia. Mira qué lindo se ve. Es usar la creatividad. Y si no, se le pone bling bling también, ¿no? También se le pone bling bling. Yo le pongo bling bling a todos, como lo saben, ¿verdad? Yo a todos le pongo un bling bling. Que no es collar, es el vestido. Por eso, pero se lo cortamos ahí. Mira que ya me quiere cortar el vestido. Entonces, vamos a enseñarles. Me quieren cortar. Yo lo corto ahí. Voy a enseñarles a las amigas en casa. A ver, ¿cómo se ve? Párate. Dame tus libros. Eso. ¿Para qué modeles? Mira qué bien. Luzco, bonita. Bella, preciosa. Como una doncella. Ok. A su silla. Para de una vueltecita. Buenas tardes, mi querido público. Vueltecita. Lourdes quiere una vuelta. Voltecita. Bella y hermosa, como una doncella. Qué bella. Ok. Entonces. Volto y muero. Yo apenas tengo cuatro meses de la silla. Dale. Pero bien bonito. ¿Qué vamos a hacer ahora? That's it. Entonces, tenemos entonces las opciones. Las opciones es de que las pelucas sintéticas pueden ser humanas o la mezcla. Y ahí se pueden escoger dependiendo del color. Tú recomiendas que antes del tratamiento, Petra, se vaya uno a buscar lo que es el color para que le quede exactamente como quiera. O que cambie de look totalmente, cambie de estilo totalmente. Entonces, también pueden utilizar lo que son los sombreros. Que a Blanca le quedó precioso ese sombrero. El color también buenísimo y pega con todo. Te digo, lindísima. El pintalabio, el maquillaje y todo. Y por ejemplo, entonces aquí Ana usó la peluca, pero también con el accesorio del sombrero. Y tenemos la camiseta increíble. Si a mí me lo cuentan, yo no lo creo. Él me dice, mira, que eso es una camiseta. No lo creo. Con el pañuelo también. También si quieres. Que nosotros podemos hacer la mezcla de los dos y ya tienen varios looks diferentes. Las cuatro se ven bellas. Gracias. Las cuatro se ven bellas. Pero Petra, déjame colocarme por aquí porque yo también quiero estar con mi gente. No quiero estar con todo el mundo. Ah, no. Pero yo quiero que ahora vayamos a buscar algunas preguntas que nos han hecho nuestros amigos en la audiencia. Eso es algo importantísimo. Y en la parte inferior de la pantalla de su computadora, la gente que no está viendo, usted puede escribir una pregunta o comentario dirigido a cualquiera de nosotros, a los miembros del panel, principalmente a las voluntarias que son expertas o a estas cuatro damas tan maravillosas que nos han acompañado. Y voy a leer su pregunta en voz alta y pedir al experto, me imagino yo indicado, que conteste cuál es esa pregunta. Vamos a tratar de responder, amigos, la mayoría de las preguntas que usted tenga según el tiempo que tengamos disponible durante esta transmisión. Y bueno, creo que ya estamos empezando a recibir las preguntas. Así mismo, la primera pregunta es de Anabela de Los Ángeles. Un abrazo a nuestra gente en California. Dice, tengo muchas ganas de asistir al taller de Luzca Bien, Siéntase Mejor en mi área. Tengo un problema con la piel sensible, seca e irritada de la quimioterapia. ¿Puede Luzca Bien, Siéntase Mejor sugerir el uso de un tipo de limpiador o crema hidratante? Y yo creo que esto te corresponde a ti, Lili. Sí, cómo no. Cuéntanos. La piel sensitiva necesita lociones o cremas muy suaves que no tengan químicos, que sean humectantes, que le den hidratación a la piel. Tienen que no usar productos con muchos químicos, como dijo, o fragancias. Y sumamente hidratantes para calmar la piel. También cremas o lociones que sean más para calmar la piel. Nunca utilicen gelatinas de, ¿cómo se llaman los gel? Hay unas gelatinas de limpiadores o jabón. Esas son cosas muy, muy fuertes para la piel. Usted pudo haber tenido una piel grasosa anteriormente, pero ahora está mucho sensitiva, como el problema que estamos, que me explica la dama. Suave. Cosas ligeras y suavecitas. Y dicen, por ejemplo, algunas de las cremas que venden, dicen que son antialérgicas. ¿Eso es importante también? Sí, importante, muy importante. Busquen productos que digan que son para piel sensitiva y que sean calmantes, anti-irritantes. Anti-irritantes. Muy importante, siempre para piel sensitiva, todo tiempo. Pero tiene que humectarse porque la piel, si no se aumenta, va a seguir secándose, va secándose más y secándose más. Sí, como dijimos en el taller, limpieza apropiada y un humectante y preferiblemente si tiene protección solar para no tener que hacer otro paso. Perfecto. Yo espero que esto le haya respondido a su pregunta. Ahora vámonos con Paula en Miami, que ella dice lo siguiente. Tengo ojeras y la piel llena de manchas debido a la quimioterapia. ¿Te acuerdas que estamos hablando de eso, Blanca, verdad? Yo no uso mucho maquillaje, dice Blanca, perdón, dice Alma, pero pienso que un corrector me puede ayudar a esconder las ojeras, así como la decoloración de la piel. Y te pregunto a ti. Sí, también lo discutimos en el taller, pero no con mucho detalle. Para ojeras y manchas, dependiendo del color, tono de su piel, usualmente en latinas tenemos una piel un poco más amarilla o oliva. Un corrector que tenga un poco de color coral, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Con un poquito de color. Amarillo, no soy fanática del amarillo, pero un corrector que tenga color coral es muy bueno para neutralizar el color oscuro de las ojeras porque neutraliza el azul o también neutraliza las manchas que son color marrón. Se aplica un poquito en el área, usualmente es aquí, en la parte de adentro. Gracias, muchas gracias. Y yo tengo dos o tres manchitas, así que yo uso el corrector en esas manchitas y le dan palmaditas, en los ojos palmaditas y después lo difuminan con la esponita. Mejor amiga. Y lo difumina y encima se puede aplicar la base. Importantísimo. Muy importante. Que estábamos hablando de eso originalmente y tú mencionabas que lo importante que era poder hacer la difuminación. Difuminación, sí. Y son palmaditas, como te estabas diciendo. Lo que es importante es la línea de demarcación, hay que difuminarla, si no se va a ver que tiene una línea de un color y otra de otro color. La esponjita, ¿la qué? La esponjita. La esponjita. Le dan palmaditas y un poquito de práctica no es tan difícil, aprendes rápido. Estos 12 pasos se ven un poquito muy, muchas cosas, pero cuando uno practica ya, dos, uno, dos, tres. Perfecto. Yo espero que nuestra amiga de Miami haya buscado, encontrado la respuesta que estaba buscando en esta pregunta. Y vámonos a Washington. En Washington, desde donde Teresa, saludos a Teresa que está en Washington. Dice, estoy empezando a perder mi cabello debido al tratamiento contra el cáncer. Y pregunta ella, y esto es para Petra me imagino, ¿es preferible comprar una peluca de cabello humano? ¿O una peluca sintética? A ver, Petra, ¿qué tú piensas? ¿Qué es preferible para ella? La verdad es que las dos se van a sentir incómodas. Dicen que las del pelo humano cogen más trabajo para secar y lavar y las de los pelos sintéticos como que es más fácil. Las lavan, las ponen ahí, cuando se secan es más fácil peinarlas. O sea, que es más fácil para iniciar con una sintética, tú piensas. Y el costo, ¿es igual una sintética a una humana o es más barata? No, es mucho más barata. Mucho más barata. Ok, Teresa, bueno, yo espero que esta respuesta te haya ayudado. Y la pregunta que viene de Paula de Chicago. Esta es otra pregunta que tenemos desde Chicago. Me acaban de diagnosticar cáncer y no he empezado el tratamiento todavía. María, ¿cuánto debo asistir a un taller de Luzca Bien Siéntase Mejor? ¿Debo esperar a perder mi cabello y las pestañas? Petra, ¿qué tú opinas? No. Ella puede ir mañana si quiere, porque va a aprender mucho antes que le empiece a pasar. Y es fácil. No le hace. Es mejor. Para que esté preparada para lo que viene. Para que esté más preparada. Obviamente todas las cosas que tienen que hacer, porque es algo que requiere mucha fuerza también. Mucha gente viene antes. Mucha preparación. Entonces, ¿tú recomiendas que venga antes? Yo lo recomiendo, sí. Ok, entonces recomiendas que venga antes de que empiece todo el tratamiento. Para estar preparado y tener las armas para batallar más fuerte, ¿no? Que se siente un poquito más segura de sí misma, que sabe qué es lo que va a hacer. Maravilloso. Ok, Rosita de Nueva York pregunta acerca de la disponibilidad de talleres en español en su área o en áreas de todo el país. Bueno, me parece muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque yo les quiero contar que si usted está planeando asistir a un taller, no es que se anuncia como un taller totalmente español o bilingüe, por favor mencione que usted necesita materiales en español cuando usted se registre en el programa. Esto es algo muy importante porque lo más, lo que es vital es que usted se entere, usted tenga esas herramientas en su mano y cómo lo va a hacer a través de estos programas y estos materiales. Los materiales en español están disponibles, señores, en todo el país, en todo el país. Y obviamente yo me siento muy contenta porque este ha sido el primer taller que se hace en español para nuestra gente hispana, nuestras mujeres latinas que forman parte importantísima de esta sociedad que lamentablemente también tienen que pasar por esta situación. Y qué lindo es poder contar con una asociación, con una entidad como Luzca Bien, Siéntase Mejor, para ayudarlas a ustedes. Solamente ustedes saben lo que es pasar por lo que han pasado y solamente ustedes saben lo que es, lo que se necesita, obviamente médicamente hablando, las medicinas y ese tipo de situaciones, pero solamente ustedes lo saben. Entonces qué bueno, me imagino, para ustedes tener un taller como este que las ayude a verse aún más bellas, porque de que son bellas son bellas, como dijo Lili, de que son bellas son preciosas. Y esto es solamente un espuducito. Somos de nacimiento, de nacimiento somos bellas. Yo creo que lo más lindo es la belleza que ustedes tienen en su interior, esa fuerza, Dios me las bendiga, que lo que están haciendo es reflejándola, reflejándola afuera a través de este taller y para que ustedes se sientan bien. En el Monsaina de Manhattan, ahí hay talleres todo el año, cada tres meses. Y en el hospital de Flushing, también hay talleres. Gracias, gracias por la formación. Y acuérdense. 168 también. Qué maravilloso. Hay bastantes. Y acuérdense usted que solamente tiene que entrar a lookgoodfeelbetter.org y ahí, señores, usted va a encontrar toda la información de cuál es el taller, de dónde está, cuál le queda más cerca en inglés o en español. Bueno, mis amigas, nosotros queremos concluir de esta manera el taller de hoy. Gracias de nuevo, Petra, Lili, mi querida María, Nubia, que hemos gozado muchísimo con Nubia, con Ana y con mi querida Blanca. Gracias por estar con nosotros, de verdad, por compartir. Y de verdad, qué bueno, qué bueno estamos nosotros juntas y unidas para ayudar a las mujeres, a las mujeres latinas, cuando más lo necesitamos. Así finalizamos este taller. Quiero agradecer de nuevo a todo el mundo, a todas estas personas que han participado y voluntariamente han dado su tiempo para guiarlas en este taller. Y, bueno, por supuesto, a estas bellas mujeres, estas cuatro mujeres preciosas que están aquí y a la gente que desde sus hogares nos han seguido. Nosotros esperamos que ustedes hayan disfrutado este taller, tanto como nosotras lo hemos disfrutado. Y si está recibiendo tratamiento contra el cáncer y aún no ha asistido a un taller, Luzca Bien, Siéntase Mejor, no pierda tiempo. Le invitamos a registrarse y asistir a uno en su comunidad. Como le dije anteriormente, visite el sitio web de Luzca Bien, Siéntase Mejor. Acuérdese, www.lookgoodfeelbetter.org, haga clic en buscador de programas, ingrese su código postal para ver las locaciones de los talleres, las fechas, los horarios de los programas que también están en su área. Y otra cosa, para registrarse también puede llamar al número local proporcionado ahí mismo. También puede llamar al número gratuito de Luzca Bien, Siéntase Mejor y se lo voy a decir, es el 1-800-395-5665. Ahí la van a atender, representantes que hablan su idioma, que hablan español. O bien, pues pueden llamar a la oficina local de la Sociedad Americana Contra el Cáncer. De nuevo, esperemos que hayan disfrutado junto con nosotros este taller virtual. Nos gustaría recibir su opinión, opinión acerca del programa de hoy. Ayúdenos a aprender, ayúdenos a mejorar este programa, completando la evaluación del taller de hoy, que se enviará por correo electrónico para cada participante dentro de las próximas 24 horas y con sus comentarios. Eso es lo más importante. Realmente deseamos saber su opinión, porque esto se hace para ustedes, señores. Para ustedes que están aquí, quienes lo necesitan. Gracias nuevamente por acompañarnos. Le agradecemos su tiempo, esperamos que lo hayan aprovechado. Y si así fue, ¿qué vamos a hacer? Contarle a otras mujeres. Vamos a regar la voz. Hable acerca de lo que es luzca bien, siéntase mejor. Y que sea una cadena de favores. Que sea una cadena de favores. Que lo que hoy recibimos, lo podamos dar a ser los demás. Un honor. Recuérdense, un consejito. Sí, señor. El mejor consejo de belleza es una sonrisa. Una sonrisa. Una sonrisa. Si es que, a reírse, a reír, que se van a ver más bien. A reír. Y con una sonrisa nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Te doy un aplauso para ustedes. Gracias. Estoy orgullosa de trabajar con luzca bien, siéntase mejor. Como estilista, uno no se da cuenta de lo importante que puede ser la imagen para una persona hasta que ve cómo puede afectarle el cáncer. Cuando está enferma, el estilo es lo primero que puede perder, pero también es lo primero que se puede recobrar en el camino hacia la recuperación. Cuanto más pueda controlar su apariencia, creo que mayor será el control que sentirá que tiene sobre una enfermedad que hace perder el control. Además, luzca bien, siéntase mejor, le brinda la oportunidad de reunirse con otras mujeres que enfrentan los mismos problemas en un entorno afectivo, comprensivo y, en especial, divertido. Con el tratamiento, el cuidado de la piel es sin duda algo por lo que realmente tiene que preocuparse. Lo mismo pasa con la ropa. Al hablar de una piel muy sensible, es realmente importante pensar en los tipos de telas que usa sobre la piel, y no solamente sobre la cabeza. Me refiero a toda la piel. Sentirá la piel sensible. Siempre deseamos mantenernos en los colores neutros suaves. Eso sería lo mejor. Azul marino, marrón chocolate y gris son colores que más favorecen a un tono de piel que está cambiando, mucho más que el blanco o el negro. Busque colores que favorezcan definitivamente en todas las circunstancias. Ya sea que tenga un color de piel aceitunado, amarillento o ceniza, los tonos brillantes serán sus mejores amigos. Piense en los colores de los brillantes. Esmeralda, rubí, zafiro, amatista e incluso turquesa y verde azulado. Estos tipos de colores realmente pueden funcionar para una mujer todos los días, incluso si su piel cambia de un día para el otro. Solo existen cinco tipos principales de cuerpos, más grande en la parte inferior, reloj de arena, sin curvas, más ancho en el medio o más grande en la parte superior. Incluso con tratamiento, la mayoría de las personas conservarán la forma del cuerpo, aunque aumenten o bajen de peso. Ya sea que suba o baje de talla, se aplicarán las mismas formas a los tipos de ropa que debe usar. A partir de la talla 14, la mayoría de las mujeres suelen engordar en la parte media del cuerpo. Pero si sube de peso, lo más importante es no permitir que ese exceso en la parte media le impida lograr una figura de reloj de arena o simétrica. La forma ideal del cuerpo es la de un reloj de arena. El objetivo del estilismo es crear una silueta equilibrada, en la cual la parte superior e inferior del cuerpo son proporcionales y la cintura está definida. Al aumentar de peso, lo más importante es enseñarles a las mujeres sobre las estructuras. Recomendamos que las telas sean suficientemente firmes para definir la figura, no importa el tipo de cuerpo. Al subir de peso, lo mejor es usar prendas gruesas y resistentes para lograr una figura sin la ayuda del cuerpo. Al subir de peso, no querrá usar algo suelto y liviano, porque el cuerpo tiene que esforzarse para crear la figura. Los cuellos en V son una gran manera de abrir la línea del cuerpo, por lo que también recomiendo ese escote para las mujeres que suben de peso, a menos que sientan que han aumentado tanto de peso que les resulte incómodo. En ese caso, pueden usar un pañuelo. Las faldas acampanadas son ideales debido a su forma. Son como una A, por lo que la cintura siempre se verá más pequeña y las caderas quedarán naturalmente más anchas. Muchas personas que pierden peso no se dan cuenta de que si siguen usando la misma ropa que usaban antes, parecerán incluso más delgadas y hasta se verán más demacradas. Entonces, algo que siempre trato de recomendar es que usen telas que se ajusten al cuerpo, para que parezca que el cuerpo realmente rellena la ropa. Una idea es algo con un poco más de volumen, con este tipo de forma acampanada, y buscar definitivamente prendas que darán volumen. Por ejemplo, las sombreras o las mangas abullonadas en los sacos agregarán amplitud a los hombros. Faldas más amplias, manténgase con la forma de una A, no la de un lápiz. Use capas. Ya sabe, una camiseta larga sobre una corta, sobre un saco. Puede usar un suéter sobre un saco. Superponga todo lo que pueda para generar esta especie de volumen y mantener una figura de reloj de arena, pero aumentando un poco su volumen. Hace tiempo que trabajo con pacientes de mastectomías. Si se ha sometido a una reconstrucción, querrá hacer todo lo posible para lograr esa figura de reloj de arena. Al tratar con pacientes de mastectomías que decidieron no realizarse una reconstrucción, se trata de encontrar maneras de destacar esa zona y tratar de que se vea más femenina, porque la mayoría de la vestimenta para el torso está diseñada para contener los senos. Si no los tiene, existen fantásticas formas de cambiar esa imagen o dar la ilusión de que allí hay algo. Para enfatizar, agregue brillo. Algo que creo que es muy importante es la dimensión. Si usa volados o bolsillos grandes, esa es una buena manera de enfatizar visualmente una zona que es bastante chata. Muchas personas que he conocido a través de la Sociedad Americana contra el Cáncer tienen dispositivos de acceso venoso en el brazo o en el pecho. Y eso puede ser complicado, porque la ropa no puede contener ese tamaño adicional en el brazo o en el pecho. Con las prendas tejidas, se puede disimular un poco porque los tejidos se estiran. Si busca telas mezcladas de tejidos naturales y sintéticos, elásticas y con botones en el frente, a veces se adaptarán bastante. Si no se adaptan, se trata entonces de personalizar las prendas. En el caso de un dispositivo de acceso venoso en el brazo, obviamente necesita una manga más ancha. Para los suéteres, las camisas e incluso los sacos, lo que tiene que hacer es comprar los que se adapten a su brazo y luego ajustar el cuerpo o el torso para adaptarlos a su talla. Lo mismo sucede en el caso de un dispositivo de acceso venoso en el pecho. Querrá asegurarse de localizarlo exactamente en el pecho para poder adaptar las prendas por debajo a fin de crear el tipo de efecto del reloj de arena y también trabajar con los escotes para tratar de disimular ese volumen extra. Es posible que un colgante grande resulte útil, algo que atraiga la mirada hacia arriba o bien una hombrera. Realmente creo que el estilo puede alentar y animar a una persona. Y sin duda, en el camino hacia la rehabilitación y la salud, el estilo es una herramienta con la que nos gustaría que cuente en su arsenal y que pueda utilizar cuando la necesite. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.